El Sony Ericsson Xperia Pro anunciado en 2011 traía un frontal donde destacaba la pantalla táctil TFT y capacitiva de 3,7 pulgadas con resolución de 854 x 480 píxeles, tres botones físicos para manejar la interfaz de Android y una cámara para realizar videollamadas. El conector de 3,5 milímetros de auriculares y el botón para apagar y encender el terminal se encontraban ubicados en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho figuraba un botón dedicado para la función de cámara, botones de volumen del sonido y una salida micro HDMI. El terminal con 142 gramos de peso y 13,7 milímetros de grosor tenía un perfil parcialmente cromado. En la zona posterior, con cubierta extraíble para acceder a la batería de 1500 mAh, se emplazaba el altavoz en el margen inferior, mientras que el flash LED y el objetivo de cámara de 8,1 megapíxeles destacaban junto a la esquina superior izquierda. El grosor y peso del terminal estaban condicionados por el teclado físico deslizante, cuya amplitud era notable, así como la distribución de las teclas, organizadas en cuatro filas, incluyéndose una amplia tecla de espacio y teclas de dirección. Un producto hecho y pensado para los usuarios extremos de correo electrónico, edición de texto y mensajería instantánea. El Xperia Pro traía sistema operativo Android 2.3 con escritorios en la pantalla principal para organizar widgets y accesos directos a aplicaciones, una simple ventana de notificaciones y un menú de aplicaciones en forma de escritorios de navegación horizontal cuyos elementos se podían ordenar con total libertad. Los ajustes del sistema se presentaban en forma de lista. A nivel técnico, este smartphone también contaba con conectividad Bluetooth, Wi-Fi y DLNA, procesador Qualcomm a 1 GHz, 1 GB de memoria interna, 512 MB de RAM, capacidad para ampliar la memoria con tarjeta microSD y compatibilidad con redes UMTS. La cámara trasera del teléfono con botón lateral específico para la función llegaba hasta una resolución en fotografía de 8,1 megapíxeles, contaba con enfoque automático y captura en un solo gesto, sensor Exmor R, zoom digital de 16 aumentos, apertura f2.65 y grabación de vídeo hasta 1280 x 720 píxeles. La interfaz de cámara era bastante completa en ajustes, disponiendo de modos de captura, control sobre el valor de exposición y balance blancos, algunos modos de escena e incluso capacidad para determinar el tipo de medición. Una variante de las Xperia Series pero con teclado real para los incondicionales del correo electrónico.